Interpol cumple 100 años desafiada por una delincuencia organizada cada vez más poderosa. La organización abrió este martes su Asamblea General en Viena con promesas de reforzar la cooperación internacional. El jefe del gobierno austríaco inauguró el encuentro en el que participan delegados de los 195 estados que sitúan la ciberdelincuencia como uno de los principales desafíos. Su presidente, Ahmed Nasser Al-Raisi, nos ha contado el mejor remedio para combatirla. La delincuencia transnacional se ha convertido en una pandemia en sí misma. Afecta a todo el mundo, pero debemos estar unidos, compartir la información. Al-Raisi también destacó la necesidad de contar con más fondos para luchar contra las nuevas formas del delito y apoyar la digitalización de los cuerpos de policía de todo el mundo. El presupuesto anual de Interpol totalizó en 2022 los 155 millones de euros, una cantidad modesta que contrasta con los 791.700 millones de euros que genera cada año el crimen organizado según Naciones Unidas. Interpol no tiene competencias para investigar delitos ni efectuar detenciones, pero funciona como un foro de encuentro para las fuerzas policiales y un centro de intercambio de información para ayudar a las autoridades locales a capturar a fugitivos internacionales.